La información que merece debate, los acontecimientos del mundo deportivo serán llevados a ustedes por verdaderos profesionales de la crónica. Desde ahora, abriendo el juego. Estamos de regreso con más en esta mañana, abriendo el juego por latidos 93.7. Y recuerde, recuerde que desde hoy, para todas las 14 provincias del Cibao, el aguilismo ya por la 103.1 desde Santiago de los Caballeros, el primer Santiago de América. Y damos los buenos días ya, bien Ernesto Araujo Pueyo y Ricardo Alberto Rodríguez Meña. Buenos días. Sí, buen día, don Juan, buen día. Gracias a la gente que está en Santiago, ya en sintonía con nosotros, ya ahí nos mandaron cómo puede la gente conectarse. Un súper 103.1. Y bueno, saludos a toda la gente del Cibao. Ahora estamos más cerca del aguilismo, caramba. Sí. Más cerca, en qué mejor momento que darle los buenos días a los aguiluchos, diciéndoles que tomamos más instancia en el primer lugar, luego de los resultados el día de ayer. Que con la combinación de victoria amarilla y derrota azul, las aislas le sacan dos partidos y medio completos al equipo de los Tigres del Licei. Buenos días, Ricardo. Bien, saludos, buenos días para todos los que están en sintonía y ahora para nuestros amigos del Cibao, por Super, la 103.1. Para los fanáticos de los gigantes del Cibao también. Cierto. De ese lado, de la parte del Cibao que hay, sobre todo en San Francisco de Macorís. Te nada más menciono en el aguilismo. Bueno, y saludos a la gente de Baní también, a la gente de Ultra, la región montañosa con nuestra emisora Eclipse. De donde es el rey y el emperador, que llega allá a Constanza y es amo y señor. Sí, sí, sí. Usted cuando uno llega al Capotillo es amo y señor, ¿podemos decir que nosotros conocemos ahí a Juan Minaya? Bueno, no, porque el Capotillo de la zona norte es el barrio más grande. Ahora, por lo menos donde yo me crié, en la Repalo 16, sí me conoce. ¿Quién conoce que es Juan Minaya? Vamos a aparecer un palo. Sí, sí, sí. Pero aparecen que dicen, ahí vive este aburrido. O aparecen, hey, Minaya, bien. Sí, ahí vive. No van a decir que es aburrido, no. No. Por cierto, felicidades. Ah, gracias, gracias. Se le vio con una cara muy alegre y de bondad, cosa que no tiene, recibir un regalo, una premiación de la liga donde se ganó un resort. ¿Para cuántas personas? Para dos. Para dos personas. ¿Tiene fecha el resort? Todavía no tiene fecha. ¿Usted sabe con quién se va? Sí, 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 claro. ¿Ya sabe? Sí. ¿Se va con un primo? En la discreción habita el dulce placer. O sea, que él venía con esa programada. Wow. ¿Pero tú no puedes decir si se va con una fémina o con un hombre? En la discreción habita el dulce placer, recuerde. Caramba. ¿Usted puede ir con un amigo? Claro. ¿Of course? ¿Puede ir con familia? ¿Es el caso ahora? ¿Se va con un amigo o con una amiga? No vengas con la discreción. Dígame si se va con una mujer o con una mujer. Yo te digo porque yo... Serenidad y paciencia. Serenidad y paciencia, Ricardo. Mucha paciencia. Anda pa'l caramba. Porque yo tengo un amigo que uno se va el fin de semana antes. Pero te iban a josear. A josear para los hoteles. A josear. Hace 10, 12 años. El joseo tuvo bueno, mío, ¿verdad? Dígalo, dígalo. No, porque... Sí, porque yo le decía a él, cada vez que lo veía la premiación, él lo primero que hacía era que se anotaba en la rifa y luego él votaba. ¿Era así o no? Sí. Pero esta vez fue a lo inverso. Ah, o sea, cambiaste la táctica. Yo había votado de manera electrónica, llegué, pedí mi papelito, puse ahí mi nombre, abriendo el juego y ya, fui premiado. Yo me puse contento. Ahora, lo que no entiendo es... Lo bueno, Ricardo, que este es el momento que él no ha dicho en ningún momento, quisiera que vaya uno de ustedes... No, es que él no quiera que vayamos. Wow. Lo que yo no entiendo es, aparte de eso, porque usted ayer no vino y lo dijo. Usted se ganó un resort, un fin de semana, porque eso es agradable. I forget. Yo me hubiera puesto contento. ¿Se lo olvidó? Sí, se me olvidó. Oh, qué lindo. Me pasó lo de Kung Fu. Ok, se confundió. Sí. Qué bueno. Ahora, lo que sí ahora, de ahora en adelante, no le luce dejar de ir, porque ya se lo sacó. Exacto. Tiene que seguir yendo. Pero yo no he dejado de ir. No, no, no. Yo solamente dejé de ir en una ocasión. Ahora tiene que seguir, ya que se lo... El nombre suyo sigue en la tómbola. Claro. O sea, puede ser más de una vez. Claro, porque hay inclusive un, al final, un viaje para Venezuela, para la ciudad de Karina. Ay, espérate. Uy. Ay, chamo. Oye, en este minuto. Que no me esperen. En la Copa del Mundo. No se está jugando. No. No se está jugando porque será a las 11 de la mañana cuando jueguen al mismo tiempo Ecuador y Senegal y Holanda y Catar. ¿Qué sucede? Acontece. Ese grupo, que es el A, tiene el día de hoy empatados a Ecuador y a Holanda con cuatro puntos. Cada uno ha ganado un juego, ha empatado uno, y Senegal está a tres puntos. Entonces, ¿qué pasa? Que hoy el resultado, lógicamente, Holanda está en una mejor posición porque enfrenta a Catar, pero el encuentro de Ecuador y Senegal tiene el ingrediente de que Ecuador empatando inmediatamente clasifica. y Senegal, que aunque tiene tres puntos, podría sumar seis ganando la Ecuador y de Catar empatar con Holanda, también le podría complicar la cosa porque estaría Senegal ganando, se quedaría en empate, que ahí faltaría por el resultado porque a la fecha Holanda tiene los mismos goles y los mismos puntos que Ecuador. Hay que ver ahí todo. O sea, todavía hay una facilidad ahí que podría dejar Holanda afuera. Porque cuando se empiezan a dar esas definiciones complejas, obviamente, primero por gol es recibido y gol anotado. Claro. Bueno, si todo está empatado, se van a dar hasta tarjetas. Claro, claro. Entonces, ahí se define la situación. Por cierto, ya desde hoy, que es la última fecha de cada quien para, desde hoy hacia adelante, para enfrentar a los tres del grupo, porque un grupo de cuatro que cada uno enfrenta a uno, ya se empieza a definir todo. Pasan dos de cada grupo. Claro. Y, bueno, hay equipos como Alemania que se van a quedar, sorprendentemente. La Argentina se sacudió. No, bro, ¿cuánto Alemania tú lo vas a dejar de afuera, Alemania? Bueno, lo que pasa es que Alemania no ha hecho nada hasta el momento. Alemania nada más. No sumó un punto. Un punto, solamente. Todavía no se ha quedado Alemania. Pero ese partido contra Japón le sacó el aire a ellos. Alemania se le ha vegetado la selección en las manos y España sí hizo la renovación y tiene mucha juventud, claro, combinada con algunos veteranos también. Y esas son de las selecciones que llaman la atención. Ayer ganó Portugal. El juego de Argentina es mañana contra Polonia. No, y hoy hay un par de juegos. Hoy la serie de los partidos a las tres de la tarde. Irán, Estados Unidos y Gales e Inglaterra. Pues también provoca que se vea. Porque es que Gales con Gales Bell apenas ha sumado un punto, ¿verdad? Pero hoy, si Gales le gana a Inglaterra, complica porque Inglaterra está líder con cuatro puntos. Irán con tres, Estados Unidos con dos y Gales con uno. Ahí no hay nada decidido tampoco. No. Estas son las fechas que a mí me gustan del Mundial. Ya la tercera. La tercera y última. Que es la que define los octavos. Claro. Y mañana también va a estar todo prendido en candela. Y bueno, vamos a ver quiénes se quedan y quiénes pasan a los octavos de final. Que pasan 16 equipos y se quedan a la mitad. Sí, sí, sí. Ya hoy tenemos dos clasificados. No, dos no. Cuatro clasificados a la próxima ronda. Portugal ya está adentro. Bueno, yo hablo de esta fecha, ¿verdad? Sí, Portugal yo creo que tiene que estar adentro. Portugal ha ganado sus dos juegos. Está Brasil adentro. Brasil ayer se yo también sin Neymar. Francia está adentro. Francia también selló su pase a la segunda ronda. Arabia Saudita. Arabia Saudita. ¿Arabia Saudita no ha ganado dos juegos? No. Ganó el primero a Argentina y perdió el segundo. ¿Cómo se acabó el segundo? De Polonia. ¿Cómo se acabó ese juego? El segundo acabó 2-0 Polonia ganando. Tienen cuatro puntos, todavía se pueden quedar. Sí, claro. En ese grupo no se sabe nada todavía. No, no, no. En ese grupo se necesita jugar la fecha de mañana. Claro, México, Arabia Saudita. Y Argentina, Polonia. México todavía puede pasar. O sea que la realidad es que el mundial es demasiado emocionante. Esa batalla de países a mí me enamora y me encanta. Uno enfrentándose con el otro y aquel y demás. Vamos a hacer la pausa. ¿Hay lamento azul hoy? Yo no creo. Lo que pasa es que siempre hay lamento. Está bien, pero no hay lamento. Yo vi en las redes algunas reacciones de gente que reclamaba que el Licey no está bateando últimamente, que cómo se dejaron ganar del escogido. Hoy debe de ser martes de esperanza para los rojos. Porque el Licey ganó el viernes. El sábado perdió a las aislas. Ganó el domingo. Y ayer perdió un huequito del escogido. Lo que se podría venir hoy es llamada esperanza roja. Ayer pasaron tres cosas que nunca se habían dado en el torneo entero. ¿Qué cosas? Uno. El escogido le ganó al Licey. Por primera vez. ¿Has pasado? ¿Por primera vez? Dos. El escogido tiró su primera blanqueada del torneo. La número 19. Tres. El Licey recibió su primera blanqueada en la temporada. Y otra cosa también. El escogido ayer. Y esta doblevó. Con el nuevo manager también. Ah, mira, ¿verdad? El escogido su movimiento ayer confirmó a Dave Yowes. Confirmó o no. Nombró a Dave Yowes como nuevo dirigente. Que se ha visto en esta pelota. Un manager pasa a ser coach de bateo. Pedro López. Y uno de banca pasa a ser manager. Bueno, ese es más estable. Eso es lo normal. Sí, pero está bien. Porque el otro pasó de un equipo a otro. Ahí sí está fuerte. Quédese con nosotros. Venimos con sus llamadas. Yo vengo con un tema del aguilismo. En esta mañana. Saludar a nuestra gente del Cibao. Por Super 103.1. Vengo con un tema del aguilismo. No, no, no fui con el aguilismo. Vengo con eso, Ricardo. ¿Dónde estoy? No, pues yo con eso. Los papeles. Vengo sacando unos números de la posible mejor temporada regular de la historia del aguilismo. Ganaron ayer, ¿tú sabes cuál? Sus juegos 27. Y con la calentura que yo me di ayer con los fanáticos de las águilas, apoyo que tú tomes el programa hasta las 10 de la mañana hablando de las águilas. No, pues yo debería de hablar hasta las 11 del Licei porque los Liceitas me entraban. También. Que ese ahí no se mueva. En abril.